Música ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigas y amigos? Gracias una vez más por estar aquí en este humilde canalet de Sedega de Riumar Bien, aquí está ya la versión definitiva para mí nunca son definitivas unas versiones las revisito al cabo de cierto tiempo y a veces encuentro que son mejorables pero en fin, esto es harina de otro costal vamos rápidamente a mostrar cómo tengo todo esto cómo están montadas estas 18 pistas ya digo, la mayoría importadas tal cual sobre todo las MIDI del otro secuenciador del secuenciador antiguo del que estamos abandonando poco a poco solamente lo utilizo para para hacer esta especie de importación hacia Ardor con todo lo que pueda en ese caso, como ya he comentado en vídeos anteriores lo que son, digamos, samples procedentes de mi librería pues no hay ningún problema están ubicados en la posición entre lo que sería compás y compás y su duración exactamente igual como estaba en el otro secuenciador y lo que sería, como decía, la parte MIDI está igualmente en las notas o estaban siempre, ya digo, encuentro alguna mejora algún cambio de, digamos, de por decir, una manera de acorde o de o sencillamente una melodía o una nota equivocada pues la cambio lo que sí que en la gran mayoría de casos como tengo que utilizar pues los nuevos VSTs para lo que sería GNU Linux y en este caso para Ardor pues, digamos, la melodía cambia lo que no sé si está mal dicho la sonoridad de aquel instrumento VST y aquella, digamos, tonalidad no tonalidad, sonoridad no sé explicarme muy bien creo que ya me entendéis que había logrado con el, digamos, VST privativo cuando la cosa se me complica mucho y esta es la parte la parte, digamos, paliza del vídeo dado que enseguida vais a ver toda la todo lo que sería toda la composición dado que considero que nada más que haya uno solo de vosotros o vosotras que le interese escucharla enterita pues para qué esperarse días o semanas no sé cuándo lo podría subir a SoundCloud primera parte del vídeo lo que dure y segunda parte de este mismo vídeo pues los 10 minutos largos 10 y medio no creo que llegue que pase de aquí no lo he mirado exactamente pero a 11 minutos no llega toda la composición y por lo tanto pues espero que la disfrutéis por un lado los que queráis podáis o gustéis de escucharla totalmente y los que no y lo digo sinceramente sin ningún problema faltaría más los que no os guste pues el tipo de composición pero a cabo pues estos son temas de aficionado temas ni soy músico ni soy informático lo he dicho muchas veces y sobre todo no estáis obligados a escucharla ni en parte ni entera es una muestra más para mí de lo que se puede hacer con Ardur entre muchísimas cosas sí que ya que estamos por aquí pues por ejemplo lo que os decía antes hay algunos samplers directamente procedentes de la librería tal cual la colección que he ido haciendo desde el año 2007 si no recuerdo mal y por ejemplo en esta zona aquí tenemos un sampler que este me lo tuve que crear yo por lo tanto no existía en la librería bueno ahora sí que está en la librería dado que está salvado y bien guardado había un recuerdo pero lo tuve que utilizar para lo que como sabéis esta suite para el gato difundo pues va de gatos las cinco composiciones pues siempre entra esto algún maullido hay otro por aquí detrás pero no lo vamos a poner ahora está más resampleado con muchísimos más efectos de echos no estoy nada contento pero por no repetirlo tampoco no merece la pena lo que os decía de los instrumentos VST que me es imposible importar del sistema Windows por las causas que ya os expliqué en aquella ocasión hay unos VSTs como sería el caso de esta caja de ritmos que empieza por aquí el ritmo no se deja importar bajo ningún concepto ni con Javritz ni con nada a GNU Linux entonces al estar incrustado en el secuenciador antiguo está incrustado allí viene con el programa ya viene cuando el programa se te instalaba pues te instalaba hasta estos instrumentos son de digamos un formato punto no me acuerdo pero DLL no era porque esto sí que me ha asegurado porque los DLL ya os he dicho muchas veces que Javritz sí que los reconoce y te los puentea en el formato habitual de Linux para que los podamos utilizar pues ¿qué es lo único que tuve que hacer? pues decirle al secuenciador antiguo coger toda la pista de lo que me interesaba y le he dicho me importas exclusivamente esta pista a formato de onda o sea el famoso punto wow W A V y aquí ya veis que ya ha entrado pues con la parte donde se ha utilizado esto que es pura y llanamente una caja de ritmos que tienes que programar los ritmos tú como es lógico y suena tal que así en esta caja de ritmos como estáis escuchando me interesaba el ritmo de corazón y también se escuchan unos sonidos y según explica allí en este UST pues recuerdan a lo que sería una el soporte vital de una unidad de cuidados intensivos y de ahí viene también porque se llaman nanas de la UCI nanas de la unidad de cuidados intensivos el gato al principio aquí nos lo atrapayan viene la ambulancia o sea aquí se explica un relato musical pero no deja de ser un relato y entonces está está en la unidad de cuidados intensivos nuestro menino y al final pues pasa lo que tiene que pasar por eso hay la tercera composición que se titula todos los gatos van al cielo pero eso es otra historia es el próximo la próxima importación que pretendo meter aquí en outdoor como habéis visto lo que os decía antes todo lo que son midis están importados exportados del otro secuenciador importados aquí con los parámetros de digamos que tiene de tempo etcétera esto te lo al momento de crear la importación se lo puedes ir al programa bueno y te viene pues con todo lo que sería el piano roll ya puesto pero lo que decíamos aquí tengo el Zebralet que es este instrumento musical de la EUG hace un sonido no igual pero que me recuerda al sonido que tenía aquí de sintetizadores en esta pista es el ejemplo que estaba diciendo aquí sí que hay un un aparte de que debe estar por algún otro sitio el Keyrig que siempre lo utilizo me gusta mucho este VST procedente de Windows que os expliqué de donde venía y hay este de aquí que es el Ceremin que como estas digamos esta segunda parte está la segunda primero ya vimos la obertura y esto sería pues ya digo el Grimorio sería la parte triste de 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 lo que sería esta composición incluso pues la cadencia ya la tenemos aquí a 90 beats per minute como podéis ver aquí arriba 90 no es una música rápida y tampoco vamos a tener el típico ritmo pues tecno como estamos un poco acostumbrados tecno pop o dance o como queréis llamarle el Teremin como os decía así que lo lo pude importar gracias a ya Bricks de Windows pero como veis este no formaba parte de lo que sería este secuenciador no no he logrado encontrar si existe una versión para Windows dado que es un software un software pues para Windows no estoy seguro si es privativo pero gratuito lo era en su momento y bueno ya veis lo que aporta el sonido de Teremin en una pieza bastante triste triste no deja ser triste hay la parte en que ya os aviso ahora que ocuparía desde aquí hasta aquí en que parece que en la UCI nos salvan al pobre Minino pero no no quiero hacer más spoilers y ya amigas amigos una vez no sé si vale la pena enseñar también un poco más estructurado como tengo lo que sería la parte de Ardor aquí es una pista es un sampler que también es una percusión muy grave también viene a recordar un es un contrapunto a los latidos y tuve que ponerle aquí este ecualizador de este me parece que es de tres bandas no cinco bandas aquí lo pone y tuve que bajar bastante como podéis aquí la parte casi no es audible tampoco los 100 hercios en graves no es que pero es que notaba una resonancia muy molesta aquí le tuve que dar un poquito más entre como podéis ver hasta los los un kilohercio y poca cosa más con eso al menos a mi humilde entender creo que le bajé bastante pues unas resonancias que francamente por los monitores que tengo de audio no sonaba muy bien aquí como veréis sigo teniendo el el AMBER el AMBER AMBER se me ha ido la olla con el nombre de cierta actriz y es un plugin que también lo he importado de Windows también me lo detecta perfectamente y a Bridge y para hacer paneos paneos en tiempo real es fantástico ya lo probamos en el vídeo anterior y en este veréis o mejor dicho escucharéis por eso aconsejo los auriculares para escuchar la pieza en que todo lo que es la tempestad en que está inmerso también parte del relato pues he logrado unos paneos que al menos para mí están bastante en valga la licencia logrados y ya sin más amigas amigos ya digo me despido aquí no voy a despedirme al final de la pieza para que los que queráis escucharla la tengáis sin ninguna interferencia y los que de alguna manera nada más estáis interesados en lo que es la parte más o menos técnica dentro de mis pobres entendederas y hasta donde llego lo he dicho muchas veces pues lo dejamos aquí y nada más os emplazo pues al próximo vídeo y nada a pasarlo muy bien sed felices que es lo que es más interesante en este mundo y hasta pronto lo que ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.